Valeria José García, ex militante del partido Nueva Alianza en Santa Lucía del Camino, denunció públicamente a Gedalia Flores Regalado, candidata del citado Instituto Político a la Presidencia Municipal de la misma demarcación, por ejercer violencia política. De su coordinador político hacia mí y hacia mi equipo. Todo el momento en el que estuve yo con el equipo de Gedalia, nunca tuve el apoyo, nunca fui escuchada directamente por Gedalia. Bueno, nuestras voces nunca fueron escuchadas como jóvenes. Yo tenía varios proyectos, varias ideas que aportarle a ella y jamás fui escuchada. Valeria José, quien aseguró que contendería con Flores Regalado como quinta concejal, precisó, fue discriminada al no ser tomada en cuenta en su proyecto político, obstaculizándola en las decisiones y en las propuestas de campaña. Me siento decepcionada porque yo voy empezando en lo que es este medio. Entonces, yo realmente quería hacer algo bueno por Santa Lucía. Yo quería hacer mis cosas, hacer proyectos para los jóvenes, pero sin embargo, siempre me detuvieron en Nueva Alianza con Gedalia Flores. Entonces, es ahí cuando yo me acerco a Raúl, a Raúl Cruz, y es una cosa totalmente diferente. Él mostró interés en mis ideas, mostró apoyo a mi equipo, a nuestras ideas como jóvenes. Yo a él lo conocía, bueno, porque actualmente es el presidente municipal de Santa Lucía del Camino, y he visto los cambios para bien que ha hecho en mi municipio. Es por eso que yo busqué algunas opciones para acercarme a los candidatos, y no hubo mejor opción que Raúl. Por lo anterior, se sumó al equipo de campaña de Raúl Cruz, candidato a presidente del Partido Revolucionario Institucional, por la misma demarcación, quien aseguró que él cobijó estas propuestas frescas que como joven trae. De la planilla, de la mejor planilla de Santa Lucía del Camino, que la encabeza nuestro candidato Raúl Cruz, le damos la cordial bienvenida a nuestra compañera, a quien como joven se le ve ese ánimo, porque nosotros sabemos y creemos también en los jóvenes. Y te invitamos a que junto con nosotros sigamos creyendo en este mejor, que es el mejor proyecto, lo ha demostrado nuestro candidato, es el mejor proyecto, y porque todos nosotros queremos seguir con resultados. Es importante mencionar que días atrás, Gedalia Flores Regalado fue denunciada también por otro grupo de su planilla, acusándola por presunción de falsificación de firmas para destituir a su equipo de campaña e imponer nuevos integrantes. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Damon Sánchez.